Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Leaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciéndola trago y los asientos pa'lante, pegó al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba en la PP Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa, fex Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce, y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y a morir Tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da Tú eres adicto al perreo Pero más albellaqueo 69 posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra Con ese culito me busqué ya Parse, tiene que moverse Pues hay que a pasear la yerna ni la merce Bebé, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocías, qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía y tú te prendías Ayer empezamos en el carro Y hoy ni me conocías, qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como Los Vengadores The Avengers Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, seto, sí Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, seto, sí Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me soporte Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, 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 ando a la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Que te anticipa de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Ya, 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 ya ¡Suscríbete! Yo creo que la noche conspira Que en lo oscuro está bailándome encima Ese culito cuando se vira Casi el trago se me vira Entonces bella que amé Piché, si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella que amé Piché, si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Ven bella que amé que el resto lo empiezo yo Bajo perfil pa' que nadie sepa que soy yo Y aunque ese culo sea más grande en verso Me puse pa' eso Quiere que se lo metí no es en el metaverso Tiene un cuerpo que parece de gimnasia Te vi sin ropa y hasta tuve que dar gracias Cuando te alumbran esas luces de la fascia Te lo echo dentro y eso lo resuelve la farmacia, ma Es que estás muy grandota Como dos me tienes pidiendo Otra Ya prendí la cámara pa' ver cómo te botas Dame un break que enloquece, enfoca Mientras Entonces bella que amé Piché, si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella que amé Piché, si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Que soy tuyo, eso ya lo sé Piché, si aquí no ve Piché, si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé 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 Que soy tuyo, eso ya lo sé